Julio César Chávez aplaudió la victoria de Julian Camarón Cepeda, de quien presagió que su golpeo al cuerpo noquearía a Giovanni Cabrera, y así ocurrió. Aunque le costó en el primer round, el Camarón Cepeda noqueó en tres asaltos a Cabrera, y Chávez reconoció esa actuación. Con un golpeo muy sólido al cuerpo, golpea el cuerpo y la cabeza cae sola. Era cuestión de tiempo por el acecho, dijo Julio César Chávez en sus comentarios para TV Azteca. Era golpeando abajo y arriba, tarde o temprano iba a dar efecto. Al inicio de la pelea el tricampeón mundial mexicano, reconoció el estilo incómodo de Cabrera, quien estaba metiendo en problemas al mexicano. Tiene un estilo sumamente complicado, difícil el de Cabrera, quien ahí lo agarra con esa izquierda, comentó Julio César Chávez en el primer asalto, pero es efectivo. Para el segundo round, el Camarón Cepeda comenzó a mejorar, y Chávez resaltó que el golpeo abajo sería efectivo, pero también vio que Cabrera no dejaba de atacar. Va a ser importante que empiece a golpear abajo para cortarle un poco la velocidad y las piernas a Cabrera, comentó Julio César Chávez. Que la verdad tira esos golpes que no sé de dónde los saca, pero son efectivos. Y el final llegó en el tercer asalto, donde la presión de Cepeda era constante, hasta que conectó un gancho al hígado, y luego una combinación de golpes para terminar la pelea. Poco a poco su golpeo abajo y arriba va a hacer efecto tarde o temprano, dijo Julio César, y tras el knockout recordó las palabras que había dicho antes, y concluyó lo siguiente. Le dio abajo, soy brujo, soy brujo, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Gracias.